Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Y realmente fue algo en lo que llegamos con una dosis extra de energía porque tuvimos la ocasión de charlar primero con Gerard Comta, que hoy nos acompaña. ¿Cómo estás Gerard? Bienvenido. Súper feliz. Me acuerdo que después de esa entrevista yo me iba a Brasil dos semanas. Caray. Imagínate, viniendo a Brasil me encontré ahí en la fiesta parda del COVID. Sí. Exacto, un buen pollo, sin duda. Si me lo permitís y evidentemente con todo el respeto que ya que evidentemente todo el mundo lo vivió a su manera. David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, oye, con ganas de hablar con Gerard porque han pasado solo cuatro años. Sí. Pero han pasado muchas cosas en estos cuatro años. Han pasado muchas. Diez años desde que te vine a visitar por primera vez enseñándote Find That Lead. Ojo, eh. Diez años, eh, fíjate. Sí, sí. Diez años, eh. Diez años, madre mía. Bueno, pues así es. Así es Lunes Inspiradores, que no nos damos cuenta y gracias a este podcast pasa el tiempo rápido y tampoco nos sienta mal, ¿no? Sobre todo David. David ha mejorado muchísimo con el paso de los podcasts. Cada vez está mejor, de verdad. Por eso yo apago la cámara y no me veis en el vídeo. Estoy muy fatal. Pero bueno, no, bromas. Bromas aparte. Todos estamos bien, saludables, contentos y felices de nuevo de venir aquí a inspiraros a compartir esta dosis de energía como siempre cada lunes. En este podcast desde hace ya siete temporadas. Nada más y nada menos. Bueno, a ver cómo han cambiado tus lunes, Gerard. En nada nos lo cuentas, pero entiendo que han cambiado un montón. Y más por otros ámbitos, de otros aspectos de emprendimiento de la vida. Ahora nos lo cuentas, pero David, por favor, cuéntanos el reto líder de esta semana, por favor. Mira, vamos a coger una frase que yo había escuchado hace años, ¿no? Que se dice en español que dice Los valientes no cuentan la historia, ¿verdad? Pero fíjate que en inglés tienen una segunda versión que la escuché hace poco que dice The brave do not live longer, but the cautious do not live at all. Aunque sería algo así como que los valientes no viven más tiempo, pero los cautelosos no viven en absoluto. Así que esta semana el reto líder consiste en vivir. Vamos a ser un poco valientes y vamos a intentar vivir mucho, pero sobre todo vamos a no ser cautelosos. Vamos a tomar decisiones valientes y que nos hagan vivir el día a día, ya sea profesional, personal, en el ámbito que quieras, pero vamos a tomar decisiones que nos hagan vivir. Qué bonito, qué maravilla. Y hablando de decisiones valientes, vamos a saber los lunes de Jarar Comta. Jarar, ¿cómo son tus lunes a día de hoy? A ver. O sea, son bastante diferentes, pero no porque esté en la playa haciendo nada, sino porque ahora tengo que reportar a un nuevo jefe. Ojo con la historia, ¿eh? Y es divertido porque ahora una tarea que estoy con tema de partners en Clientify que ahora hablaremos es, hostia, qué cómodo que no tenga que estar en mil sitios a la vez. Es una pasada, ¿eh? Te lo digo en serio. Yo pensaba que sería duro y doloroso. Jarar, partners y estos cinco puntos y este contenido. Y yo, ¿y ya? ¿Y ya? Sí. ¿Y lo puedo hacer como quiera? Sí, tranquilo. Pero sé tú, ¿eh, Jarar? No te agobies. Bueno, no tengo que preocuparme nada más. No. Y tienes pasta en el banco y todo pagado y todo, digo, es una pasada. Y con Christian el otro día, mira, hay cosas, no han cambiado mucho, ¿eh? La vida. Pero hay cosas como que entramos a Stripe de Find That Lead para mirar dos o tres cositas. ¿Cómo te sientes? ¡Guau! Los números se ven diferentes. Ahora son números. Antes eran preocupaciones. ¿Cómo cambia, eh? Es una pasada. Y vivíamos muy bien en Find That Lead. Y crecimiento más o menos. Siempre hemos tenido pasta en el banco. Siempre se ha pagado todo. Pero no deja de haber una preocupación detrás por si algo pasa. Y yo eso no sabía que era no tener, como mínimo, ese barburreo aquí detrás. A ver, ese ron ron. Siempre hay incertumbre, empleado, no empleado, empresa, no empresa. Pero cuando tú eres tu empresa, la desconexión es... Siempre estás conectado. Cuando estás empleado, también. Pero es como forma diferente. O sea, estás en... Estás en un rango más bajo ahora. Claro. Aquí hay que explicar, ¿no? Que ahora va a ser parte de la conversación. Que Find That Lead, que empezó hace 10 años, ahora es una compañía que la ha comprado clientify. Habéis hecho un proceso de venta, ¿no? Y tu rol cambia, ¿no? De ser el fundador de la compañía, el CEO que empujabas todo, tenías toda la responsabilidad. Pues ahora estás dentro de un grupo más grande, ¿no? Y con otro proyecto. Así que vamos a hablar también de toda esta parte, ¿no? De este proceso. Pero vamos a... Más o menos tu historia la conocemos, ¿no? Nos la contaste en febrero del 2020. Los que no la hayáis escuchado, iros por favor a nuestro canal de YouTube o a la plataforma de podcast que la tendréis. Vais a escuchar la respuesta de los lunes. Vais a escuchar la trayectoria tuya, ¿no? Como te influyó, pues ir a estudiar a Inglaterra, ¿no? Como luego decías contar Find That Lead. También siendo muchas veces o en muchas ocasiones un proyecto casi para un estilo de vida, ¿no? Para poder tener un estilo de vida particular, poder viajar por el mundo, ¿no? Y tener independencia. Pero claro, en ese momento pues hoy eras más joven. Han pasado ya 10 años desde que la fundas. Y por el camino has tenido una nueva pareja, has tenido un bebé, ¿no? Que ya va a cumplir dos años. Te has... Bueno, has vivido por el mundo, no has estado dando una vuelta. Así que vamos a hacer un poco de recorrido. Vámonos a lo que decíamos, ¿no? Abril de... Perdón, febrero de 2020. Vuelves de Brasil. Te encuentras con el COVID. ¿Cómo fueron esos meses? ¿Y cómo decidís también iros, verdad? Porque hicisteis un viaje... Tres años. Tres años. Tres años que tenía gente que no está mal, así que cuéntanos. No está mal. Nos venimos del COVID, nos quedamos en un piso de 30 metros cuadrados con Sasha. Y a partir de ahí, como decimos, teníamos una furgoneta sencillita. Saliendo del COVID la cambiamos. Y así de sopetón decimos, ¿nos vamos hasta Tailandia en furgo? Pero... Y sí, nos fuimos. O sea, alquilamos el piso online a alguien desconocido. Y nos fuimos con furgoneta sin haber planificado nada. Y claro, estábamos entre entradas. O sea, no se podía ir a la OFI, etc. Y como Cristian Vitales, que siempre me dio soporte en estas locuras, dijo, ves, ves. Y salimos. Pasan mil cosas. Volvemos, vamos, volvemos. Tenemos un hijo entre medio buscado porque la idea era continuar viajando, etc. Y la empresa, mientras se autobalancea ya misma. Es una pasada porque yo le pusiera más o menos trabajo, la empresa continuaba facturando lo mismo. Hay un momento en que llegamos a un techo. Se llega a un techo. Yo por más acciones que haga, tanto comercial, de producto, estamos ahí, papam, papam. Que es por debajo del millón de facturación. No sobrepasamos. Y os lo digo porque es igual de doloroso no sobrepasar una meta y estar ahí, papam. Y yo un poco, pues, me aparto del día a día y disfruto el viaje trabajando menos que más. Mientras que Cristian gestiona, pues, más el día a día y el equipo. Porque haga las acciones que haga, siempre se mantenía la facturación de la empresa. Es malo. Y bueno, las dos cosas, os lo digo porque, que parece, oh, qué suerte. Una empresa que no crece es una empresa que se muere. Y eso era un miedo que teníamos. En octubre volvemos a Barcelona con Sasha porque después de un año con Astro en la furgo, ahí, ahí, pues, bueno, se vive muy bien, pero sí que tiene unas limitaciones a nivel de muchas cosas. En octubre volvemos. ¿Dónde es lo más lejos que llegáis a ir? ¿Llegasteis a Tailandia? Turquía. Sí, no, gracias, buen tema. Llegamos a Turquía y ahí tuvimos que volver por un tema de documentos. Si no hubiésemos tirado por Irán, que estaba la ruta hecha, habíamos hablado como gobierno de emprendedores. Era un viaje tanto de interés mío a nivel de startups que tenía gente conectada con la que quería hablarme. Y Irán era un país que, o sea, lo tengo apuntado para ir este año mínimo entre 5 y 10 días. Y es un país donde las cosas funcionan de manera diferente que el resto del mundo. Y me interesaba muchísimo. Y después estaba una parte de Pakistán, estaba una parte de Nepal. Son países que a lo mejor no están... Y con furgo era, es una locura máxima, pero es seguro ir a estos países. Y nos lo plantean como no. En el momento que nace Astro, cambia un poquito porque no podemos irnos tan lejos porque el crío, ¿no? Es algo que se ha quedado como espinilla y espero poder tener la valentía de volver a coger la furgoneta y irnos todos. Llegan las comodidades. Y mamá, que mamá aventurera, o sea, mi pareja, que es tan aventurera como que se convierte en mamá y se convierte en oso protector. Y hay un cambio interno muy importante que pensamos a los dos, ¿eh? Que no nos pasaría. Y es que hemos nido y queremos nidito para los pequeñitos estén seguros y la seguridad por encima de la libertad en este caso. Y es muy bonito porque lo notamos. Ya como no nos apetece tanto evento, no nos apetece estar más parados. Y en ese momento hacemos un año por España con Astro para probar si podemos ir y empezar a nivel internacional. Y vemos que no estamos preparados. En muchos sentidos. Sobre todo el tema de la gestión laboral, que por más o menos que trabajamos y el viaje como que se convierte en una rutina viajar. Suena raro. Se convierte en una rutina y vamos viendo sitios y lugares como para pasar. Y en ese momento es, no, estamos disfrutando de los viajes. Y se para. Y es un momento como paras y ya no notas que, y ahora está parado, así que algún fin de semana salimos etcétera con la autocaravana, pero desde otro punto de vista. Es doloroso el cambio y lo hemos pasado mal porque sí que era algo que nos pensábamos que continuaríamos viajando y haciendo homeschooling para el peque y tal. Pero contento del cambio, o sea, es un cambio. Me ha costado una transición y unas ansiedades brutales que desde fuera no se ven, pero es una realidad y es un cambio. Y llegar a un piso los primeros meses fue como, gané 10 kilos, que te voy a contar. Claro. Oye, ¿qué has aprendido en este viaje? Porque has hecho una vida nómada durante tres años. Y las relaciones no tienen que ser, o sea, la relación humana entre personas se mejora por mil. O sea, tienes conversaciones que no hay una relación laboral o una relación económica detrás. El ayudar es muy bonito. O sea, el ayudar desinteresadamente a gente, tanto nosotros como a ellos, los pequeños detalles, el respirar, la libertad que te ha dado un lugar, la vista, el sol, el aire, poder ir descalzo todo el día. O sea, hay cosas que son como que te llenan el alma y al final, y hay cosas como que las mejores cosas en la vida, lo dice un chico del Kubrick, creo que es que son gratuitas, ¿no? Y es que es así, no necesitamos nada, nada. Con Sasha hemos aprendido que con poco se puede vivir muy bien. Y yo soy muy de acaparar, coche nuevo, no sé qué. Y es muy fácil para mí tener diez camisetas, diez chaquetas, y esto me ayuda en casa, mi armario, como después del viaje, nos ayuda a hacer mucha limpieza a nivel todo. Ah, bueno, y el no tener secretos con mi pareja. Y te digo que hoy en día es súper fácil, o sea, se abre todo en la furgoneta, en tres metros cuadrados, se comparten unos niveles, y yo la... O sea, hay un Gerard pre-COVID y un post-COVID de la manera con la que una, yo trataba a los empleados, a los compis de empresa. Dos, la gestión del tiempo como tal, yo era súper controlador, David. Las nueve se empezaba, a las cinco se terminaba, no se hacían horas extras, pero las que estabas tal, y perdía mucho tiempo, muchísimas, mil historias. Gerard cambia, hay una persona post-COVID y post-viaje que es... Sigue tu flujo, tú trabajas tus horas, yo no te voy a controlar. Yo no entraba, cambiamos, nos hacían reuniones, todo estaba en gira. Había una persona que trackeaba a las personas, obviamente, para ayudarles, se tenía... Había unos puntos previos, etcétera, no era que... Pero yo no hacía reuniones y cada vez acabamos con el team, que yo ya ni me reunía con ellos. Y te da una tranquilidad y todo funcionaba mucho mejor. La persona, la peor persona para gestionar una empresa era yo. Y te cambia y te haces pensar de, hostia, a lo mejor por culpa mía no estamos facturando más. A lo mejor por culpa mía y hay como un diálogo interno que dices, si no estuviese yo... Que ya después te lo vas trabajando y tú tienes que hacer esto. Que con la nueva adquisición en Clientify ellos ven muy claro dónde tengo que estar y dónde no tengo que estar. Y eso a mí me llenan. Es algo que el día 20 de octubre más o menos, a principios de octubre llegamos a Barcelona y el día 20 tengo un día, el peor día de mi vida. No voy a entrar en detalles, pero el peor día de mi vida. Dos compis que están mal. El perro se come un ancillo en la playa. Acabo de esto porque el perro se me moría. O sea, mi perrito es todo para mí. Y el día 21 me llama Paco, out of the blue. O sea, hola Gerard, ¿quieres vender la empresa? Sí, es que Clearbit, HubSpot compra Clearbit, pues Clientify compra Find a Lead. Coño, qué bien suena. Es que tienes razón. Es que somos el Clearbit español. Dice, sí, sí, decimos el precio basado en la facturación. Dice, perfecto, encaja. Tenemos el dinero. Dijo, David, me pongo a llorar en esa primera llamada. El 20 de octubre del año pasado. Sí, el 21 de octubre. O sea, el 20 es mal día, el 21 pasa esto. Y cuando ya sabes que las cosas tienen que ir bien porque lo noté, no era, estaba clarísimo. Y es muy bonito tener ese sentimiento, muy bonito. Y que alguien te valore y te lo vea desde fuera. Habíamos conseguido unos hitos brutales que estás dentro y no lo ves. Y tú te comparas con el Apolo, o Lusha, etc. Pero, ojo, las empresas no llevan 10 años. Es una startup que es nuestra, que genera clientes de forma, teníamos 20.000 visitas únicas, 5.000, 6.000 registros. Coste de adquisición, cero. No lo entendían eso. ¿Cómo puede ser cero tu coste de adquisición? Nos decían. Y miraban, miraban las cuentas a ver qué nos gastábamos en Meta. Pero, claro, ellos habrían cosas y cada vez les interesaba más. Y a nosotros interesaba más con ellos. También que hay cosas que no les ha gustado como nosotros. Pero digo, como ha sido un match cultural. Y cada vez que abríamos como un cajón, había, hostias, que matchean perfecto. Tenían, había una cosa que era que de los 5.000 registros que entraran en Find the Lead, nuevos cada mes, 5 o 6, algo así. Quien, había un funnel y quien no compra, no se le vuelve a contactar nunca más. Y está, pues no los llamáis. Y les pedís el número, sí, y no los llamáis. Es que son muchos, ¿cómo los vamos a llamar? Y decían, tranquilo, claro, la facturación ha subido un 40% este primer mes. ¿Qué hacen? Llaman, lo ponen en el CRM, le envían un funnel con WhatsApp, si no se le envía un email, si no al cabo de un mes es letal. Y está el equipo de ventas que hay como 12 personas llamando, llamando. ¿Y qué pasa? Que la gente le mola. Hemos hecho, ha habido un cambio de pricing que ahora es una anualidad. Un pricing, compras una anualidad, se te da el límite de unas partes de Find the Lead. Perdona, de unas partes de Find the Lead, es un no-brainer. O sea, no te los tienes ni que pensar. Si quieres leads, estás pagando 1.000, 2.000 pavos a Facebook Ads, Google Ads. Find the Lead te da ilimitado por 500, 600 anuales. Claro, la oferta es la ostra. Es una pasada. Cosas que nosotros teníamos miedo de hacer y éramos muy conservadores. Entonces, era imposible con la mentalidad que estábamos teniendo en octubre, noviembre, diciembre, avanzáramos. Imposible. Hasta el punto que Cristian y yo, te lo digo, estamos quemados. Pero quemados de... No puedes llegar más. ¿Te acuerdas que yo te llamé más o menos en... Exacto, si era por esas fechas... Justo, estamos ahí. Le ayudaba. Y yo te decía que no tiraba más, que no podía ser, que llegaba a un tope. Pero fíjate, esto es interesante, ¿no? Porque a veces queremos ir solos, ¿no? Pero dices, oye, a veces es un tema de mindset, ¿no? Y yo soy conservador porque tengo toda la presión y hay decisiones que no quiero tomar. Porque a lo mejor ahora invertir en un equipo de ventas de cinco personas es, para mí, muy arriesgado. Pero claro, sumándote a otro proyecto y sumando esfuerzos, pues ya lo ves, ¿no? 40% más de facturación el primer mes que lo hacéis, ¿no? Y, oye, ¿tuviste alguna duda o no tenías claro? O sea, yo recuerdo haber hablado contigo que me decías, bueno, yo quiero vender un poco por ese techo, ¿no? Porque veo que tengo un techo que está bien, que me gano bien la vida, que mi equipo está contento. Pero claro, tenías ese techo que requiere un cambio, ¿no? Y quizá, pues, en tu caso ha sido vender la compañía. Y fue un milagro. O sea, y aparte algo no he buscado. Porque si tú me dices, eh, me puse a buscar empresas, tal. Tuve una reunión, hice un post de LinkedIn, súper chorras, que el director de marketing de Clintify lo vio. Nos pusimos a hablar. Y decías, ay, espera, que Paco quiere hablar contigo. Hicimos una colo un día, que yo le conté mis penas. Jijiji, jaja, él nos conocía hacía 10 años. O sea, que había, y aquí es una de las cosas que digo, son 10 años. It's an overnight success of 10 years. ¿Sabes? Como paciencia a todos los emprendedores. Porque nos pensamos que en uno o dos años vamos a vender la empresa por 2 millones. Y algunos sí, pero no es lo normal. Te van a salir pelos blancos. Yo tengo pelos blancos hasta en las piernas. ¿Qué quieres que te diga? Y lo que ha pasado es que estar ahí, pues viene una persona maravillosa que ha visto el trabajo y uno mismo no lo ve y dice, chicos, esto está muy bien. Podemos facturar cuatro veces más de lo que estáis haciendo. Y tú, así como. Y a veces necesitas un cambio, o sea, girar el calcetín para realmente hacer ese cambio. No es, ah, no, me gasto, cojo un director, un comercial nuevo. Oco, no, hace un cambio. Y Find All Deep tenía buen tráfico, es un buen producto, tengo una buena clientela. Pero había algo que, que, que. Y una inversión no estábamos para hacer una inversión, una empresa de 10 años. Y yo, de la manera como trabajo, venderla, o sea, no tan solo como venderla, que se la das a alguien, así como el tema que Clientify nos adquiriera y nos hiciera dentro del equipo. Era un macho, tío. Era un sueño hecho realidad. Y lo teníamos pensado ya desde el principio. Pero yo creo que en el año 7, 8, se te van los sueños. Hay un momento que se te desvanece, David, y lo pierdes. Y ahí como, yo pues, claro, tocará, te lo pasas bien, tal, pero como pierdes el, el, donde ibas con la empresa y con todas las horas que le habíamos puesto sobre todos. Pero la visión que la llevaba yo se desvanece y se convierte en un, una manera de generar income para vivir mi vida. Eso te iba a decir, ¿no? Que yo desde fuera, a veces, y tú a veces lo veías también verbalizado, no era un poco un lifestyle business, ¿no? Es decir, es un negocio que no, no, no lo voy a hacer muy grande, pero me está bien, me conformo con esto, ¿no? Pero claro, te permitía tener ese tipo de vida que has podido viajar tres años con la autocaravana, ¿no? O sea, que el señor también tiene su propósito y ahora que tienes otro momento, pues, bueno, tiene sentido que te plantees el, hacer la compañía grande y apostar por ello, ¿no? Sí, y lo, y las dos cosas son correctas, ¿eh? Y ahora, pues, y también tenemos que sentir el flujo que cada uno tiene, ¿no? Si realmente te gusta ir a viajar y sabes que te lo puedes permitir, etcétera, vívelo, también salíamos del COVID y era lo necesario. Yo sé qué cliente, ¿hacia dónde va Clientify? Lo tienen, pues, que lo tienen tan claro cuando yo, en mis primeros dos años de Final Leap, lo tienen súper claro. Pero aparte, son 120 personas, la tipología de contratación, los agresivos, cómo son de agresivos en sus procesos positivos. O sea, van muy claros a los objetivos. Y saben, se contactan 300, van a tener 20 tal, y después, o sea, que hay unos ratios puestos y son los números A, B y C. Cuando ves esto, dices, hostia, que en dos o tres años volvamos a hacer un exit. Y que lo ves porque, y que te pongan carta blanca a crear branding, a crear contenido y a crear, dices, mola. Y te hagan socio de la empresa. Ostras, claro, nosotros a nivel nuestro, como que se ha venido algo muy nuevo y es un sueño, David. Es un sueño que somos parte de algo mucho más grande y que la cultura de la empresa encaja parece el hermano mayor nuestro. Parece, o sea, hasta los diseños. Hay cosas, trabajamos todos con Gia, Gongu. O sea, todo lo que trabajaban ellos trabajábamos nosotros. Y parece una chorrada, pero los espacios eran los mismos. No hemos tenido que cambiar casi nada de la tipología de trabajo que hacíamos. ¿Y el tipo de venta que has hecho? ¿Has vendido al 100%? ¿Vendes una parte? No, no, se ha vendido. Al principio se dice, no, 60 tal. Pero dijimos, no, no. O sea, se ha vendido al 100%. Nosotros pasamos a ser equipo de Identify. Sí que hay unos objetivos que si cumplimos, pues se desbloquean algunos temas económicos. Pero nos quieren con la visión de llegar a los 10 millones en un año y medio con Identify. Y eso es algo que se está trabajando en conjunto. Find that lead como un subproducto de Identify. Scraving como un subproducto. Mientras al mismo tiempo se está introduciendo Find that lead dentro de la herramienta de Identify. O sea, por un lado va a ir Find that lead y Scraving generando pasta en nuevos clientes. Por el otro lado se está integrando lo que es Find that lead dentro de Identify para cuando un usuario entre ya puede clicar y ya tenga los leads. ¿Qué pasa? Pipedrive lo está haciendo. Todos los grandes de CRM ya lo están haciendo. En el momento que HubSpot también compra Clearbit, hay una necesidad. Tú entras en el CRM y si no tienes leads, ¿qué haces? Pues te quedas ahí. Quiere muy bonito, pero sin leads no funciona para nada. Y Paco ve claro, es aparte todo el coste de Facebook Ads, Google Ads, dice, a pound, vamos a hacer a pound. Y ahí sale Find that lead y salimos nosotros. Como que el match era perfecto. Y en este tiempo, ¿qué es lo que más has aprendido de Clientify? ¿Cuál es la idea que dices? Has dicho lo de las métricas, tener esa parte clara. ¿Qué más has aprendido que destacarías? Yo había perdido, no quiero decir las ganas de trabajar, pero sí la... Esa... El pasito a pasito, el pasito a pasito. Porque sí que a veces hacemos un webinar y nos entra mucha pasta, hay cosas así, pero es la constancia esta. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. O sea, hay cosas en la vida que es como la gravedad que no te puedes saltar. Y el éxito laboral no es más horas, menos horas. Es, ostras, el currar bien, el currar organizado, el currar en equipo. También lo digo, el currar inspirado. El currar mejor ahora, tengo todo pagado, tengo pasta en el banco. David, las decisiones que ahora veo que estoy tomando son diferentes. Y a mí eso, ojo, te voy a decir una cosa, que estos seis meses de due diligence ha sido durísimo. Y mira que nos casamos. Que hay cosas que... Qué suerte ha venido la empresa. Ojo, que durante muchos días con Cristian han habido lágrimas. Y Cristian y yo nos queremos infinito. Pero han habido peleas con Cristian, con Eric, con Paco, con Paco de Find a Lead, de Combinate. O sea, con todo el mundo ha habido... Y hay días, hay momentos de hasta que no se adapta y todo eso engrana. Es duro. Y es una boda. O sea, te estás casando. Imagínate cuando te divorcias. O sea, que a todos los emprendedores están fuertes. Y imagínate que yo he hablado con algunos emprendedores que el día de la firma no se vende. Porque hasta el último minuto, igualmente firmado el SPA, nos vende la empresa. Hasta que no tienes la pasta en el banco, nos vende la empresa. Y cuántas veces vemos que se caen los deals. En el último día nos contaban, ¿no? Estuvimos con una gente y nos dijeron... Ya habíamos firmado. Nos dijeron, la noche antes, se fueron de copas para celebrar, pero aún no estaba firmado. Y el CEO se emborrachó tanto que el día siguiente no quisieron vender la empresa. ¿Cómo va la vida? O sea, hasta que no se firma, no se vende la empresa. Hay una cosa muy bonita que hicimos. Que era que una vez firmado el SPA para nosotros, ya estábamos casados con ellos. Y creímos tanto en el proyecto, igualmente que no está finalizado todo, como que ya se empezó la máquina a funcionar. O sea, ya era como, ya estamos dentro. Y en ningún momento, como... O sea, lo dimos todo para que esto funcionara. Y eso era clave, porque hay roces aún. Hay cosas que se están cerrando y tanto desde la parte de Clintify, que lo tenía tan claro como nosotros. Pero, David, cuando pones abogados, tú sabrás más que nadie, ¿no? O sea, los abogados hacen... Normal, te dan... Te leen un contrato y digo, hostia, estoy jodido. Y la realidad es otra, ¿no? Y dices, bueno... O sea, que... Pero después hablábamos con Paco y Jesús de Clintify. Y tú era... O sea, tranquila que los abogados suena que suena todo mal. Y no, no es así. Pasan casualísticas, nunca van a pasar. Y os lo digo, yo siempre confía mucho en el sistema. Confía mucho en mis socios. Y eso nos ha regalado, pues, el momento de la venta, que se fuera al primer mes. Otra cosa que dije con Paco de Clintify es, Paco, si me vengo, es para tiempo, ¿eh? Que tenemos que funcionar. ¿Cuántas veces hemos visto que hay un merge y al año esto no funciona? Mi sistema nervioso necesita tranquilidad. Que nos adaptemos, ¿eh? Piano, piano, y que esto vaya encendiendo. Porque... ¿Cómo te aseguras, ¿no? Que tengáis esa sintonía? Porque es verdad que lo que decías, ¿no? Hemos visto en muchas compañías, ¿no? Que hay una compra y de repente, claro, pues, al cabo de los meses, aquello acaba explotando, ¿no? Y no hay esa sintonía. ¿Cómo lo estás trabajando tú para que funcione? Paco hizo una cosa que... Antes de comprar la empresa, me invitó a su casa, Nueva York. Y me dijo, vente, vamos a estar una semana juntos. Y yo no sabía la importancia de ese viaje. Porque era como estar con un colega, además, de trabajo, ¿no? Que al final me acuerdo que me dijo, Gerard, prepárate esto. ¿Qué dices? ¿Qué me voy a preparar? Voy a estar una semana con Paco en su casa, en pijama. Y es súper importante ese momento. Es algo que tú no puedes prepararte. Eres como eres. Y si no tiene que salir, no saldrá. O sea, a nivel personal y la manera que él me conociera. ¿Cómo me voy al baño? ¿Cómo preparo el desayuno? ¿A qué hora me despierto? ¿A qué hora me voy a dormir? ¿Qué estoy pensando durante el día? Y eso es súper importante. Y el que te va a comprar, si no te vas... Y así te lo pongo. Si no te irías a vivir una semana con él en su casa, trabajes con él. ¿Sabes? Y lo vivimos. Yo con Cristian me he ido unos días de viaje, estando en la misma habitación. Y no han habido conflictos. Y es eso. Vas a estar muchas horas con las personas que te van a comprar. Y punto. Y las puedes cagar, lo puedes hacer mal. Pero si hay una conexión personal y puedes estar... ¿Vais a ser hermanos laborales? ¿Vais a estar en la misma empresa? Esa semana que pasasteis juntos, ¿hay algún momento que digas, ostras, aquí? Fue el clic, ¿no? Me di cuenta de que sí que íbamos a entendernos bien. Solo te digo que no tenía el esta. Imagínate el despiste. Casi pierdo el avión. En ese momento dije, si pierdo el avión, no se vende la empresa. Si lo consigo, él está en la hora y media que estaba ahí en la cola. Y ahí cuando me lo dije, dije, ¡epa, ya está! Y, bueno, que con Paco éramos muy similares. La manera que vivía la empresa, la manera que vivían las personas, la tipología. Conectamos. No siempre tienes que conectar con el comprador, pero a mi caso, a mi... Como era yo, son personas que conectas y que sabes que te van a potenciar lo que están haciendo y que te van a poner en duda cosas que has hecho, no malas, pero cambiamos el pricing. Basado en mi... Paco había tenido una experiencia con su propia empresa porque tenía 10 años más y la edad ayuda. No siempre es un factor, pero los 10 años que me lleva son 10 años más de empresa. Y me dijo, Gerard, cambiamos el pricing. Estuve en tu mismo momento y cambiamos el pricing. Hicimos una anualidad. Tú ya me lo habías dicho esto, David. Gerard, una anualidad y no tenéis churn y tenéis pasta para un año. Pero te cagas porque tienes miedos y los miedos a veces te revientan la empresa. ¿Y sabes cuál era nuestra mentalidad con Cristian? Antes de... Bueno, pues echamos todo el equipo con lo que tenemos, vamos viviendo porque es que si no se va esto a hacer cada vez más pequeñito. O sea, mira qué mentalidad de pobre y de... Tienes a alguien dentro que dice, Gerard, si tenéis 20.000 visitas, 5.000 registros, si estáis vendiendo de forma automática, justamente lo que tienes que hacer es ampliar el equipo de ventas. Uno, cambiar el pricing anualidad a más caro. No más caro. ¿Cómo haces la oferta? ¿Cómo no se nos ocurrió eso, David? O sea... Bueno, pero esto tiene sentido, ¿no? De hecho, hay un atleto que habla justamente de las personas que al final tienen problemas económicos. No es que sean menos inteligentes, es que el hecho de tener problemas económicos te hace tomar peores decisiones. Entonces, claro, cuando tú tienes el mindset de, oye, tengo tiempo para pensar, puedo tomar buenas decisiones, al final entras tanto en una economía personal como una economía de empresa en un círculo virtuoso. Teníamos pasta, o sea, no había una Evita super mega, pero no perdíamos, pero claro. Pero tampoco teníais un margen enorme como decir, oye, me la puedo jugar. No. Si te equivocas dos o tres veces, ya... No, yo ya venía de haberla cagado en alguna promoción y tal, de no haberla, de no haber sido, porque no veíamos la foto a, yo ya no veía foto a diez años. Mientras que Paco viene de Clint East, dice, en cinco años vamos a estar aquí. Y tú, yo me acuerdo, me dijo, ahora hace un mes y medio, más o menos, estuve en Austin con él. Me dice, Char, vamos a vender cien cuentas el primer mes. Y yo, si vendemos cien cuentas, bueno, no le dije lo que, no te digo lo que le dije, pero bueno, si vendemos cien cuentas, o sea, hemos superado cien cuentas. El tema es este. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Es una pasada. Gerard, hemos hecho una revisión ahora, de aquí cuatro años, te volveremos a invitar para ver el éxito de Antify. Ostras, sería una pasada. Pero ojo, que las cosas van lentas. Y tú lo sabes, van lentas. O sea, que cuatro años, parece, oh, es mucho. Bueno, cuatro años, otro éxito. Ojo, que ya son dos. Exacto. Oye, nos queda la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira. Ahora mismo, astro, mi hijo, me enamora. Que va aprendiendo palabras nuevas cada día y que me coge la mano para pedirme la leche y que, ostras, a mí eso ahora es lo que me tiene más enamorado del mundo. Pues nada, nos quedamos con esta recomendación y con toda la historia de lo que has vivido estos últimos cuatro años con tantos cambios, ¿no? Tres años viajando por el mundo, un hijo astro, un crecimiento y venta de la compañía, o sea, que son unas cuantas cosas. Edu, o sea, no sé si, bueno, yo creo que de aquí cuatro años seguiremos aquí, ¿verdad? Que sí, que seguiremos. O antes. Yo creo que haremos el éxito antes, pero bueno, ya te avisaré cuando sea. Guardaremos este corte para ponértelo cuando vuelvas. Muy bien, oye, pues sí, sin duda, sin duda. Aquí estaremos al pie del cañón cuando, yo qué sé, vete a saber los lunes, a lo mejor han cambiado de nombre, cómo está el mundo tan loco, vete a saber en qué condiciones. La cuestión es que estaremos aquí sin perder la sonrisa, que esa es la clave y también lo es para nuestro invitado de hoy que no la pierde bajo ningún concepto, al menos charlando con nosotros, cosa que le agradecemos muchísimo. Gerard, ha sido un auténtico placer de nuevo tenerte aquí con nosotros, seguirte deseando toda la suerte y felicidad, en este caso, con el pequeñajo y cuídate mucho. Gracias, gracias a todos. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradores en esta semana que empieza? Pues gracias por estar aquí, como siempre acordaros de esta frase que traducida del inglés sería los valientes no viven más tiempo, pero los cautelosos no viven en absoluto. Así que vamos a asegurarnos esta semana de vivir y ser, digamos, pues esto, valientes y tomar buenas decisiones. Disfrutar mucho de la semana y la próxima nos escuchamos o nos vemos el lunes e inspiradores. Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!